Gabriel Schurrer, un problema, pero acá hay una jugada individual al servicio del ataque, ¿no? De pie a pie, el hombre que aparece por el medio que es Romero y después Castillejo que acompaña como corresponde, que no se queda mirando, le gana al estatismo de Sabia Sabia piensa que todo lo va a resolver Navarro y sin embargo Castillejo fue a buscar algo que parecía impensado Castillejo y otro golazo de la luz que gana 2 a 0 Para un lado o para el otro, ¿no? La finta, el enganche, el amago, todo al servicio del ataque Y después había que pisarla como en el papi fútbol, para Peter, no, un centro Un pase a la cabeza del compañero, miren ustedes, y alguien que duerme, el que lo toma se queda mirando Se distrae, y eso es mortal en el fútbol de hoy Porque arranca primero Castillejo y eso le permite llegar, una jugada excepcional Ahora estamos 2 a 1 en la paternal Destacamos algo de Grana hace un rato, que la tiró afuera Acá tenía que haber hecho lo mismo Regueiro ¿Qué quiso hacer el mediocampista? Pararla en esa situación, acosado por un rival Y con 3 rivales en el área chica Regueiro, hay que tirarla afuera la pelota Si no te puede pasar esto Quedás a mitad de camino Comprometés a tus compañeros en defensa Y habilitás una llegada clara Se equivocó el uruguayo Caranta esperaba al centro Y la pelota le termina dando a él Es gol en contra de Caranta Para ser preciso Porque la pelota da en el palo y sale Y le dan la cola a Caranta